Venga, vamos ya a por este martes 8 de noviembre, arrancamos aquí La Rioja Directo, una hora por delante para contarles muchísimas cosas, nuestra gastronomía, nos vamos a ir a ver cómo se celebró el aniversario de la Federación de Empresas de La Rioja, como decimos la gastronomía de Echevico con una receta muy típica pero con un toque riojano, también nuestra sección de aquellas personas que deciden en un momento dado de su vida dejar la ciudad y mudarse a algún pueblo, por supuesto ubicados aquí en nuestra comunidad autónoma en La Rioja, vamos a hablar también sobre la nueva ley de bienestar animal en unos minutos, como siempre arrancamos con alguno de los titulares de la jornada, lo hemos conocido esta misma mañana, la Guardia Civil de La Rioja ha intervenido 1.375 gramos de Spitz durante un control en la AP68, un varón de 45 años y una mujer de 43 han sido detenidos por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, la mujer ocultaba en el interior de su bolso de mano esta droga y con esas sustancias intervenidas se podrían haber elaborado 5.000 dosis valoradas en 57.000 euros. Y como les decimos, vamos a arrancar con esa nueva ley, el proyecto de ley de bienestar animal que establecerá un marco legal común en todo el país con el objetivo de poner fin o reducir al menos las tasas de abandono, de sacrificio injustificado y maltrato y por lo cual modificará también el código penal en esta materia. Hay varios puntos polémicos como si se incluyen o no en esta nueva ley a los animales de caza. Y otro también, que es con el que vamos a arrancar, y es que esta nueva ley prohibiría la venta de perros, hurones y gatos en las tiendas de animales. Además, tampoco se permitiera su exposición y exhibición al público con estos fines. Enseguida, como les decimos, vamos a hablar de esta nueva ley de bienestar animal con la presidenta de Animales Rioja, pero antes nos vamos a ir a uno de esos establecimientos, concretamente Picos y Patas. Ahí está mi compañera Natalia Pérez. Natalia, cuéntanos sobre todo cómo les va a afectar a ellos, a estas tiendas de animales, esta nueva ley. Pues sí, hoy nos hemos acercado hasta la tienda Picos y Patas. Estamos con Óscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, Óscar, de lo que habla todo el mundo, ¿no? Esta nueva ley de bienestar animal, que todavía no está aprobada, es un borrador, pero vamos a empezar por el principio. ¿En qué consiste esta ley? Esta ley lo que consiste es en que supuestamente en un año nos quieran quitar todos los animales de las tiendas y no se pueda vender más que piensos y solamente complementos para los animales. Y quieren poner la ley de que quieran vender peces, ¿vale? Supuestamente no son animales. ¿Podríais tener peces? Es el único animal que podría estar en exposición, pero el resto ni pájaros, ni perros, ni gatos, que bueno, tú ahora mismo, a día de hoy, no tienes expuestos ni perros ni gatos, pero sí los venden. Sí, sí. Si me piden de encargo, mientras la ley lo permita, yo lo venderé. Ahora ha salido otra ley más que tenemos que tener a nosotros. Todos los perros y gatos y todo lo que vendamos tienen que venir con un microchip, a mi nombre, al nombre del propietario, vaya. Y luego pasarlo al del propietario que lo compre. ¿Cuánto tiempo llevas en esta tienda? ¿Cuánto tiempo lleva? Aquí llevo dos años y medio. Pero con tema de animales toda mi vida. Porque en el Berceo estuve también y ahí estuve diez años. ¿Y desde cuándo has dejado de exponer a los perros y los gatos? Desde que la ley le ha dicho que no se podía poner en escaparates, ¿vale? ¿Dentro sí que lo podrías? Sí, sí, dentro sí. Dentro sí. No habría ningún problema. Y, por ejemplo, la gente que viene aquí, pues que quiere comprar un perrito, un gato, ¿tú cómo les asesoras? Pues yo siempre ahora, claro, si no tengo aquí disponible, pues hablaría con el criador y el criador me manda vídeos, fotografías de lo que tiene expuesto él en ese momento. Pero es como un acuerdo, ¿no? Claro. Y luego, claro, la gente viene buscando animales. Una tienda de animales es para que vengan a ver los animales, no para que vengan a ver complementos. ¿Cómo os afecta a vosotros esta nueva ley? ¿Cómo os podría afectar? Pues a mí particularmente sí que me afectaría, como me imagino que a todo el que tiene una tienda de mascotas, la afectaría. Porque una tienda de mascotas lo que recalca es los animales. Luego, de que tú lo puedas vender al animal a que luego salga del propietario y el propietario del animal, ahí es cuando hay que tener un poco un seguimiento, entre comillas, por el maltrato, por otras causas, ¿vale? Pero directamente desde aquí, bueno, el que me conoce ya sabe cómo funciona. Bueno, es una ley desde luego muy polémica, en la que muchos están a favor, otros muchos en contra. ¿Tú qué le dirías precisamente a esa gente que apoya esa ley, que dice que bueno, que tener animales expuestos, pues que no está bien, que no es el lugar más adecuado para ellos? ¿Cómo es el trato que reciben aquí los animales? Bueno, los animales tienen que estar expuestos cara al público, porque esto es como todo. Si no están expuestos, es como le decía la ley, una venta impulsiva, ¿no? Entonces el cliente que viene compra por impulso. Pero es como digo yo, yo tampoco voy a un concesionario y veo un escaparate y un coche, si no me lo puedo gastar, no me lo gasto. Lo que yo siempre inculco es, un animal es como un hijo. El momento que sale de aquí, hay que cuidarlo. Eso es lo que inculco yo. Y sobre eso no pasaría nada. Y bueno, también dejar claro que los animales aquí también están, por supuesto, bien cuidados, atendidos. Por supuesto, hay que tener mucha limpieza. Una tienda de animales no costa de ¡Ay, va, quito el polo y ya está! Los animales hay que tener un mantenimiento y cuesta mucho dinero hoy día mantener un animal. Bueno, con esta ley, si se llega a aprobar, al final tendrías que reconvertir, digamos, esta tienda a lo que es alimentación, accesorios para los animales, pero no podrías vender los animales. Bueno, eso está en veramos y después ya veremos a ver lo que pasa. Igual que ven otras cosas. ¿Crees que se aprobará esta ley? ¿Tiene posibilidad? Que se apruebe, pero yo siempre estoy a favor de la protección animal, ¿vale? Pero si se aprueba esa ley, que no sea quitar puestos de trabajo, porque encima que no dan puestos de trabajo, quitarnos puestos de trabajo, porque esto va a ser caos, va a quitar muchísimos puestos de trabajo, ¿vale? Y yo llevo toda mi vida con esto. Entonces, que se hace otra cosa, claro que se hace otra cosa. Y luego que nos den subvenciones, como nos dan a todo el mundo. ¿Crees que podrías vivir, podrías mantenerse, podrías sustentar la tienda sin la venta de animales? Pues no lo sé, me lo tendría que plantear, pero son, no sé, ingresos que no tendría ahora, en ese momento, ¿vale? Entonces, no lo sé. Eso cuando llegue el día lo plantearemos. Más o menos, ¿qué ingresos tienes de la venta de animales y qué ingresos tienes del resto de accesorios, comida, alimentación, etcétera? Eso solo lo sabe la asesora, nada más. Ahí me callo. ¿Y habéis pensado, no sé, hacer algún movimiento, salir, intentar luchar para que esta ley no se apruebe, asociaros? Todo lo que sea apoyar, yo voy donde haga falta, ¿vale? Pero hay que tener mucho apoyo de la gente, ¿vale? Porque ya estuvimos en Madrid y supuestamente eso se ha quedado en un paréntesis, se ha quedado en un lado, ¿vale? Pero sí que apoyaría todo lo que sería. Es lo mismo que están haciendo ahora la huelga de transporte, que yo apuesto a por el transporte y están haciéndolo por algo, ¿vale? Por el gasoil. Eso no hay ningún problema. Y si es que salí a la calle, se sale a la calle. Bueno, ¿y tu opinión personal? Sobre todo, pues, hay gente que dice, pues eso, como bien has dicho, que los peces sí que se pueden exponer, que no son animales, el resto no. ¿Ves ciertas inconcluencias en esta ley? No te entiendo en ese sentido, no te entiendo en lo que me quieres decir. Es decir, que por ejemplo, tú has dicho, bueno, es que los peces parece que no se consideran animales, que los peces sí que pueden estar expuestos y el resto de animales no. Quizá hay una diferenciación, ¿no? Entre animales de segunda, animales de primera, en esos años. No, no. Lo que quiero es que, bueno, el que quiera hacer esta ley, me gustaría que me lo explicaría, a ver qué diferencia hay entre un pez y un pájaro. Entre un pez, un pájaro y una planta, que es un ser vivo. ¿Vale? Ya, y no me meto en cosas de... porque no es mi tema. Pero bueno, me gustaría que lo sabrían. Sabrían decirme algo de eso. Perfecto, Oscar. Pues lo primero, muchas gracias por atendernos y, bueno, seguiremos muy de cerca. Al final, si esta ley se aprueba o no, y cuáles son sus consecuencias. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Gracias. Pues sí, estaremos muy pendientes. Uno de los sectores afectados por esta nueva ley de bienestar animal. Bueno, el objetivo de esta ley, ya lo decíamos también, es luchar contra el abandono. Y, de hecho, fíjate qué cosas... Vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, Presidenta de Animales Rioja, Beatriz Martínez. Muy buenos días, Beatriz. Muy buenas. Precisamente, vienes ahora mismo, que has llegado en este momento, con estos dos gatitos... Son tres, son tres. Hay tres, sí, hay tres. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que ha venido el invierno y los gatitos se meten dentro de los motores de los coches y estos tres, los tres, se metieron en un coche y nada, vengo ahora mismito justo del veterinario de desparasitarlos, de ponerles el chip, ¿no?, de hacerles una revisión y así es. Por eso he llegado ahí súper justa, ¿no?, porque estaba con los tres. El deber te llamar. Bueno, a mí me gustaría, Beatriz, sobre todo, vamos a hablar también de opinión, pero sobre todo contarle un poco a la gente en qué le supondría, o qué va a suponer esta nueva ley si llega a tramitarse definitivamente. Desde Animales Rioja, como presidenta, sí que te pregunto tu valoración sobre esta nueva ley de bienestar animal. Vamos a ver, en cuanto a... para los animales, ¿vale?, el hacer una ley que defienda sus derechos, es como... está muy bien. También tenemos que tener en cuenta que las que ya tenemos se deben aplicar, que no es así, porque seguimos encontrando gatitos, tenemos la esterilización obligatoria y estos gatitos han salido de algún sitio. Tenemos también la obligación de microchipar gatos. Yo me encuentro todos los días gatos que se han salido por la ventana, que se han caído, que los han abandonado y no tienen microchip. Entonces, también es verdad que ya lo teníamos, ya era obligatorio, pero hay que hacer un poquito más de hincapié en que eso se cumpla. ¿Y qué es lo que va a suponer? Bueno, pues espero que junto a la concienciación sea el protegerlos más, el intentar dotar de esas herramientas legales y, bueno, pues sí, lamentablemente, sancionar al que no quiera cumplirlo. Entre las cosas que sobre todo les puede interesar a todos aquellos que nos están viendo, bueno, vamos a desganar algunos de los puntos, pero bueno, hasta ahora no se hacía, pero las personas ahora mismo que opten a ser titulares de perros, deberán acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de estos animales. Opinión personal mía, por supuestísimo, totalmente a favor, porque no es lo mismo querer tener un animal que poder o saber hacerlo. A ver, cuando vas a introducir un perro en tu unidad familiar, lo primero que tienes que saber es qué es lo que es, y cuáles son las necesidades que tienes que cumplir con ese animal. Por supuestísimo que ese curso me parece básico, me parece básico desde la protectora, desde que empezamos en Animales Rioja, hacemos incidencia en qué cuidados, hacemos un seguimiento bastante exhaustivo al principio para intentar ayudarles, porque cuando hay gente que no ha tenido nunca un animal y de repente lo quieren introducir, tienen que plantearse tantas responsabilidades, porque el animal va a ser un miembro más de la familia, y si puedes hacerte cargo, fantástico, pero si no, no te metas en camisa once varas. De todas maneras, Beatriz, ¿no crees que quizás esto haga que mucha gente que quizás podría haber tomado, bueno, que le ha adaptado a una mascota y aumentar la familia, diga, uff, qué pereza. Mejor. Mejor, ¿no? Mejor. Si vosotros queréis a gente de calidad que... Ahí está, porque la persona que quiera adoptar, que quiere introducir un animal en su núcleo familiar, lo que va a querer es saber exactamente cómo poder tratarlo. Yo siempre cuando adoptan un cachorrito, aparte de que les digo, uff, espérate todo lo que hay, es cuestión de decir, tienes que educar al animal, exactamente igual que tienes que educar a tus hijos, y tienes que saber cómo hacerlo. Aquí nadie nace aprendido, y si existe la posibilidad de que alguien te diga cómo encaminar, la gente que realmente quiere, están súper agradecidos de saber cómo poder hacerlo. Y no que quizás a los ocho meses tienen un monstruo en casa porque no han sabido cómo hacerlo. Por lo tanto, o sea, el poder saber cómo hacerlo, vamos, me parece fantástico. También va a haber un endurecimiento de las multas, reforma también del Código Penal. Las infracciones leves tendrán una estación de hasta 10.000 euros, las graves de hasta 50.000, las muy graves llegarán hasta los 200.000. Bueno, al final, ese es el objetivo, ¿no? Sí, sí, a ver, es, yo para mí tenía que haber alguna un poco más pequeña, porque, claro, dentro de las infracciones leves es como, uff, que te arriesgas a mucho. Pero bueno, quizás sí que ahí es verdad que igual la gente así se plantee antes de introducir un animal, saber cuáles son todas las obligaciones que tiene y saber si es capaz o no. Porque yo recibo todos los días, o sea, porque son todos los días igual que todas las protectoras de La Rioja, de España, gente de, es que ya no me puedo hacer cargo del perro. ¿Por qué? Porque ya no tengo tiempo, porque es que con la nueva ley lo voy a tener que sacar. Es como, claro, lógico, eso no lo sabías. Entonces, quizás toda esa gente que se retire, o sea, ya está, que no se metan, porque luego las protectoras no somos capaces de dar abasto, no somos capaces. Y la opción que tienen es abandonar al animal, matarlo, no sé. Otro de los puntos, no se podrá dejar solos a nuestros perros más de 24 horas. Sé que es algo lógico, de hecho, me parece imposible tener que decirlo. Es que, hola, ¿dejarías a un bebé solo? También es algo muy difícil de controlar, supongo, ¿no? Sí, es difícil, pero por lo menos ya tienes la herramienta que te dice que no lo puedes dejar solo más de 24 horas, que es eso. Es como, ¿cómo hay que tener que decir eso y ponerlo? Y que tienes una sanción, si lo haces, cuando es totalmente lógico, ¿no? ¿Cómo puedes dejar a un ser totalmente dependiente 24 horas solo o más? O sea, que el mínimo sean 24. Como, hombre, pues sí, me parece muy lógico. Vamos, que se ponga, claro. Otro de los puntos, ¿será obligatorio esterilizar a todas las mascotas que vivan fuera del interior de las viviendas de sus dueños? Hay mucha gente que quizás quiere un perro para vigilar una casa, algo bueno, pues este punto también es una de las novedades, ¿no? Evidentemente. Tú no controlas al animal, si lo tienes sin esterilizar, pues sabemos que los perritos saltan, es instinto, el instinto de la reproducción no se puede controlar si no estás, y luego tenemos millones de cachorritos. Es como, evidentemente, hay que esterilizarlos. Me parece patético que alguien utilice un animal como una alarma, porque si no estás, no sé a quién va a avisar el perro, todavía no sabe llamar por teléfono, pero bueno, por lo menos que estén esterilizados para evitar la proliferación. Claro, ahora se plantea una pregunta, hay mucha gente que quizás tiene un perro, una perrita, un gato, una gata, y decide, oye, pues que conoce a un vecino, un amigo, que tiene un perro de la misma raza, y decide, vamos a cruzarlos. ¿Eso va a estar prohibido con la nueva ley? Si se los quedan ellos, ¿no? Si se los quedan ellos, ¿no? Pero ¿y qué hago con el resto? Porque una perrita no pare uno. Es una pena, pero no va a parir uno solo. ¿Qué vas a hacer con el resto de la camada? Lo que te dice todo el mundo. Se los voy a dar amigos. Es como, ¿a qué amigos? ¿Esa gente va a querer ese perro? ¿Por qué vas a traer seres al mundo si no te vas a hacer responsable de ellos? Yo, si te los vas a quedar tú para ti, y vas a ser responsable durante toda su vida, vale, no te lo voy a prohibir. Pero si no vas a poder hacerte cargo de ellos, pues no. Dos minutitos más, Beatriz, antes de despedirnos. ¿Desaparece el término de perros potencialmente peligrosos? ¿Desaparecería? Sí, para mí es algo totalmente injusto, porque perros potencialmente peligrosos no es algo que vaya ligado solamente a la raza. Es que, para mí, el englobar, el encasillar unas razas, solamente hay otros perros que quizá puedan ser potencialmente peligrosos. Y no solamente por la raza, sino por el hábitat donde han estado, por los miedos que puedan llegar a tener. Puede ser, puede ocurrir, pero yo creo que lo que hay que hacer es evaluar al animal. Y ahí ya sí que se puede catalogar o no catalogar. Pero bueno, no lo sé. Todos sabemos la agresividad de los chihuahuas. A mí el único perro que me ha mordido en mi vida es un chihuahua. Entonces es como, hombre, pues tú eres chiquitito, evidentemente no tienes la capacidad de hacerme lo que me haría, pues no lo sé, pastor alemán, pero bueno. Ahora se llamarán perros de difícil manejo. Ese es el término. Bueno, sí. Ese será, pasarán a denominarse perros de difícil manejo. Y por último, la polémica también está en eso, incluir en esta nueva ley de bienestar animal a los perros de caza o no incluirlos. ¿Qué crees que pasará? Para mí, que vamos, por supuesto que se retire la enmienda, es lo que deseo y será la única vía para los animales, porque si no, no servirá de nada todo lo que se está haciendo. Porque si recordamos, el 90% de los animales podemos catalogarlos. De hecho, sus orígenes son animales de caza. Entonces, para mí eso significaría un coladero donde entrarían absolutamente todos. Porque empezamos por los yosais, son terriers, son perros de caza. Los labradores son perros de caza. De agua, pero son perros de caza. Todos los animales se pueden llegar a englobar. Entonces, por supuesto, todos los animales son iguales. Pues Beatriz, muchísimas gracias. ¿Qué tal van las adopciones con esta sección que tenemos de Adóptame? ¿Se anima la gente? Pues sí, la verdad es que sí. Lo que sí que es verdad que cuesta, es lo que comentábamos antes, ese miedo escénico a que la gente salga. Tienen muchas ganas, pero en cuanto ven la cámara parece un poquito... Pero sí que tenemos ahí voluntarios que salen, que salen con los animalitos que tenemos, tanto perros como gatos. Y la verdad es que va muy bien. Es algo muy positivo que se acerque. Me alegro mucho. Pues Beatriz, muchísimas gracias por venirnos a desgranar un poquito más esta nueva ley futura, quizás nueva ley de bienestar animal. Gracias, Beatriz. Nosotros vamos con esa sección, como les contaba al comienzo del programa, de esas personas que deciden dejar la ciudad por un pueblo. En esta ocasión vamos a conocer a una persona que ha decidido compaginarlo, pero ella, Mari Carmen, en este caso, de Briba de Cameros, nos asegura que cada vez que tiene que coger el coche para irse a Madrid, que es la ciudad donde siempre ha residido, pues que ya le empieza el estrés. En cambio, cuando lo tiene que coger de vuelta, es todo tranquilidad. Yo soy de Madrid. Mi madre vivía aquí, nació aquí, y toda la familia de mi madre. Pero se tuvo que ir a servir como iban todas. ¿Me entiendes? Entonces se casó con un señor de Madrid, que es mi padre, y nacimos en Madrid. Pero mi madre nos acostumbraba a querer al pueblo y nos traía todos, todos, todos los veranos. Y luego yo mi juventud la he pasado aquí. Ya me casé y traje a mis hijos. Y entonces mis hijos han estado aquí, pues también igual. Y luego ahora me traigo a los nietos, para que se acostumbren a estar en el campo y que los pueblos tienen que estar habitados y que se acostumbren, que no es solamente ir al supermercado y que se coja de ahí las cosas, que se acostumbren a de dónde salen y qué es lo que hay que hacer para ello. Entre yendo y viniendo, vamos, venimos, llevaremos cuatro años, tres y pico. Aquí te levantas sin preocupación ni horarios, ni nada de eso. Pues te levantas, recoge, lo primero que haces es lumbre, ahora en esta época, haces la comida, vas haciendo la comida, vas recogiendo y siempre tienes algo que hacer, te entretienes en muchas cosas. Pues se baja al bar, que la gente se junta en el bar y luego por las tardes bajamos otro rato al bar y es una vida muy tranquila. Yo te digo una cosa, mira, cuando cojo el coche para irme a Madrid ya voy estresada, voy estresada y sin embargo cuando cojo el coche para venir para acá ya vengo relajada. Porque aquí es otra cosa, allí estás con horarios, aquí da igual, si comes a las tres, si comes a las cuatro, si aquí no hay problema de horarios ni de nada, nos están sirviendo de todo. Tenemos un carnicero que es de Hortigosa que nos trae carne, que se llama Maza y nos trae carne, nos trae de todo. Chicas, si es que más no se puede. Lo que pasa que sí, lo que hay que intentar es que más gente se acople a los pueblos. Porque las casas se están perdiendo y de verdad, a mí es que me da pena que se pierdan las casas. Pues de 1860 y aquí han vivido toda la generación de mi madre y de todos. Entonces, a mí me da pena que se hunda la casa porque aquí hemos disfrutado todos. Yo de joven y luego mis hijos, ya era mi nieto y entonces, yo lo que no sé es por qué, lo que no entiendo es por qué la gente que se jubila no se acopla más a los pueblos. ¿Me entiendes? Porque allí que hacemos todos. Y a mí me gusta, y aparte que yo me gusta el pueblo, yo vivo el pueblo. A mí mi madre me enseñó a querer a Brieva y yo le quiero a Brieva. Y entonces, animo a todos que se vengan a los pueblos, que los pueblos están muy bien y que tenemos servicio para poder estar. Y el que más y el que menos tiene coche. ¿Me entiendes? Y entonces, puedes bajar a cualquier sitio a comprar o hacer alguna compra y yo los animo a que se vengan a los pueblos. Pues mira, si quieres pasearte y quieres andar y hacer ejercicio, te puedes subir al hoyo corco que está ahí. Luego está la escalera, que es preciosa, es un paisaje precioso. Está la cabeza del santo, que todo eso es precioso. Y es que la gente eso no lo conoce, la mayoría de la gente no lo conoce, pero eso es lo precioso. Y eso aquí para hacer muchas cosas. Si quieres hacer muchas cosas, las puedes hacer. Luego te puedes ir, luego está el río ahí, luego está el otro río allí, está el nacedero, que aquí nace el agua. Y tenemos truchero también, que hay un truchero. O sea que mejor para vivir que aquí en ningún sitio. El aire, nada más que el aire que te da, nada más que el aire. Es que esto es, y te puedes sentar en cualquier sitio. Bajamos al bar y siempre hay gente para hablar. Yo, por ejemplo, donde tengo la residencia allí, tú bajas a, te vas a una cafetería o te sientas en una terraza y estamos los dos solos. ¿Por qué no hablas con nadie? ¿Por qué no los conoces? Sin embargo, aquí conoces a todo el mundo. Yo desde luego animo que se vengan a vivir en los pueblos porque es que en los pueblos se vive bien, se vive relajado y se vive bien. Aunque la gente diga, yo tengo amigas que me dicen, joy, ¿qué haces allí? Pues hija, mucho más sano que aquí. Es mucho más sano que allí. Cuando éramos crías yo aquí disfrutado, boah, porque nadie sabe. O sea, yo he disfrutado muchísimo. y por eso te digo que es que a mí mi madre me enseñó a querer al pueblo y yo intento, ahora mis hijos los traje también y ahora mis nietos para que aprendan a querer al pueblo, que el pueblo es muy bueno para ellos. Bueno, Bueno, aquí tengo, porque estaba con Beatriz, y digo, oye, pues ya que estamos con estos gatitos que acabas de encontrar, vamos a enseñarlos. Esta es enero, los otros dos gatitos se llaman febrero y marzo, que son machos, esta es hembra. Y bueno, pues ya que estábamos, le he dicho, Beatriz, te llevamos a sacarlas. Y aprovechando que aquí ya saben que tenemos también nuestra sección de Adóptame, y los teníamos aquí, estos gatitos maravillosos. Mirad qué carita tiene enero, qué cachorrín. Unas seis semanas que tiene si estáis interesados en darle una calidad de vida. Eso es importantísimo, a enero, febrero o marzo, que sepáis que os podéis imponer en contacto con animales Rioja para adoptarlos. Una maravilla de gatitos. Nos vamos a publicidad, señores. Nos vemos ahora enseguida, que tenemos todavía muchos contentos.